Hola, bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy voy a tejer esta bella flor. Es una flor que le he hecho con los colores del país de México. México es uno de los países que más ha visto mis videos acá en YouTube. Así que, en homenaje a este lindo país, les tejí esta bella flor. Con los colores de su país. Pero también ustedes la pueden hacer de todos los colores de las banderas de sus países. Es una bonita flor para decorar de todo. Incluso puede ser llavero, le puedes hacer acá unas cadenetas. Y puedes llevarlas en la cartera, en la mochila. O también la puedes decorar en las diademas. Es una linda flor que ahora la vamos a prender acá conmigo. Acá hice de estos colores también. Así que, bueno. Ahora voy a hacer una con mi bandera. ¿Cuál es mi bandera? Perú. Vamos a hacer los mismos puntos que he hecho para esta flor. Vamos a hacerla paso a paso aquí. Para esto voy a necesitar lana blanca y roja. Tú puedes hacerla de hilo. Preferible, si es el hilo muy delgadito, utilizas el hilo doble. Porque si no, te va a salir muy pequeña la flor. Pero bueno, de todas maneras puedes probarlo. Bueno, bienvenidos a mi canal. Soy Maricita Colors. A todos los que recién están sintonizando mi canal acá en YouTube. Así que vamos a aprender. Voy a hacer con los colores de mi bandera peruana, que es blanco y rojo. Empezamos. Voy a empezar con un aro deslizado. ¿Cómo es el aro deslizado? Pasamos el hilo alrededor, miren, de nuestro dedo y lo pasamos para la parte de atrás. Y pasamos el ganchillo. Estoy usando un ganchillo número 3,5. Y traigo la lana para acá. Y como que doblo un poquito, miren, así. Voy agarrando acá con el otro dedo y voy sacando el dedo índice. Ahora, con la lana que va a la madeja, aquí vamos a tejer, miren, aquí miren como se formó un puntito, ¿no? Entonces aquí voy a tejer tres cadenetas, miren. Una, dos y tres cadenetas. Y aquí vamos a tejer esta parte. Aquí, para esta flor de los colores de la bandera mexicana, bueno, empecé igual, pero con el color verde. Bueno, a continuación voy a tejer dos varetas sin terminar, miren. Vamos a enganchar aquí, como, como, es como el punto que he hecho en mi gorro salma. Entonces, miren, enganchamos como si fuéramos a tejer una vareta, pasamos por dentro del aro, traemos el hilo y ya tenemos tres lacitos, contando con lo de las cadenetas, ¿no es cierto? Nuevamente, enganchamos y volvemos a entrar y traemos nuevamente el hilo. Entonces ahora tenemos, miren, dos y cuatro y el primer punto. Entonces vamos a pasar por los cuatro, finalmente pasamos por los dos y aquí voy a tejer, miren, una cadeneta. Importante la cadeneta para separar nuestro punto fantasía. A continuación voy a repetir lo mismo, pero ya no dos veces, tengo que hacerlo tres veces, porque estas cadenetas hacen como si hubiese hecho una vez más. Entonces aquí volvemos a enganchar, miren, volvemos a pasar por el aro, traemos el hilo, nuevamente enganchamos, entramos nuevamente, traemos el hilo, enganchamos el ganchillo con la lana, pasamos nuevamente por dentro del aro y miren, tenemos seis puntos. Tratamos de soltar un poquito la lana para que no quede tan ceñido al aro deslizado y pasamos por los seis, por los seis nada más, por los seis, nos quedan dos, enganchamos nuevamente y pasamos por los últimos dos, perfecto. ¿Y qué tejemos? La cadeneta. Esto vamos a repetir diez veces, diez veces, para que nos quede esta forma como ondeada. Muy bonito. Entonces estoy haciendo ahora con los colores de mi bandera peruana, pero tú puedes hacerlo de los colores de tu bandera. Bueno, nuevamente enganchamos, pasamos, traemos una vez, enganchamos, pasamos, traemos dos veces, siempre soltando, que sea más o menos el tamaño de estas cadenetas. Nuevamente enganchamos, pasamos por dentro y ya tenemos todos estos seis puntos, enganchamos nuevamente, pasamos por los seis, enganchamos nuevamente, pasamos por dos y nuevamente la cadeneta, perfecto. Ahora voy cerrando, miren, voy cerrando el aro deslizado. Perfecto. Y así voy a repetir diez veces. Acá ya tengo uno, dos, tres, vamos a repetir diez veces, así que ahora seguimos. Enganchamos, pasamos por dentro, siempre soltando la lana. Una vez, enganchamos, pasamos dos veces por el aro, enganchamos, pasamos nuevamente, ya tenemos tres, y tenemos los seis puntitos, pasamos por los seis, pasamos por los dos, y nuevamente la cadeneta. No se olviden la cadeneta que es importante. Miren qué bonito, parece realmente un botón de una flor, ¿no? Muy bonito ha quedado esta flor. Bueno, volvemos a repetir lo mismo, diez veces tenemos que repetirlo. Entonces, volvemos a tejer lo mismo acá. Una vez, enganchamos, entramos al aro dos veces, enganchamos tres veces, y ya tenemos los seis, siempre soltando un poquito la lana para que no quede muy apretado al ganchillo. Pasamos por seis, enganchamos, pasamos por dos, y finalmente pasamos y tejemos la cadeneta. Y miren, acá podemos ir cerrando nuevamente el aro deslizado. Yo estoy tejiendo estos puntos junto con este hilo, que es el hilo del comienzo. Pero si tú no puedes, no hay problema. Luego, al final, se cose con la aguja punta roma, con esta aguja. Que esta no es tan roma, es más filuda, pero tú tienes que conseguir una más o menos que no sea tan filuda. Como la mía, que ya me ha dado algunos inconcitos en las manos. Bueno, ya tengo acá dos, cuatro, cinco, y tenemos que seguir hasta tejer los diez puntos fantasía. Vamos, una, entramos, vamos dos, y tres. Solamente tres veces. Pasamos por los seis, pasamos por los dos, y pasamos y tejemos una cadeneta. Listo. ¿Ustedes saben cómo le dicen vareta en inglés? Vareta en inglés es doble crochet. Doble, como doble, con la U en el medio. Doble, doble, doble. Pero ellos lo pronuncian doble. Siempre es bueno aprender nuevos idiomas. Si es que ves algún canal aquí en crochet en inglés, puedes verlo. Bueno, pasamos por los dos, y nuevamente la cadeneta. Entonces, así tenemos que tener diez de estos puntos fantasía. Nuevamente, entramos, traemos el hilo, enganchamos, traemos nuevamente el hilo, y así vamos a repetir hasta tener los seis puntos. Cerramos los seis, cerramos los dos, y la cadeneta, suelta nada más la cadeneta. No tan apretada, porque si no, frunce nuestro tejido. Vamos contando. Dos, cuatro, seis, ocho. Ya, entonces vamos a hacer el penúltimo punto fantasía. Una, pasamos dos veces, y esta es la tercera vez. Enganchamos y cerramos por los seis, enganchamos y cerramos los dos, y la cadeneta, y ahora simplemente tenemos que tejer el último punto fantasía. Miren qué rápido. Bueno, ni tanto, son ocho minutos. Bueno, aquí seguimos. Por dentro, todo dentro del aro, soltando siempre su lanita. Pasamos por los seis, pasamos por los dos, y aquí tejemos la cadeneta, miren, la cadeneta, y aquí cierro el aro, antes de unir, cerramos el aro, y acá, donde están las cadenetas, acá arriba hay un punto, arriba de las cadenetas que hice al comienzo, miren, y acá unimos con el punto deslizado. Y listo, ya terminamos, miren, y acá esto tenemos que cerrarlo de tal manera que quede como un botoncito, así. Miren qué bonita ha salido, realmente muy bonita esta flor mexicana. Y esta va a ser mi flor peruana. Bueno, entonces ahora simplemente vuelvo a pasar el hilo, cortamos, y aquí el último punto, no se olviden, siempre apretamos. Y ya terminamos la primera parte. Son tres vueltas, nada más. Miren, atrás de nuestra flor ya he cosido los hilos, y no se ve absolutamente nada. Incluso si lo haces para decorar cualquier tu cartera, el llavero, se va a dar la vuelta y va a quedar muy bonito. Nadie se va a dar cuenta cuál es el revés o el derecho. Y puedes usar todos los colores. Bueno, ahora voy a usar el color blanco, y voy a pasar por uno. No voy a pasar por el medio de estos puntos, sino entre punto fantasía y punto fantasía. O sea, no voy a entrar donde siempre termino, porque normalmente siempre entro por donde he terminado, pero no. Es entre punto y punto fantasía. Aquí en este espacio, miren, en este espacio voy a pasar el hilo. Acá solamente tejo una cadeneta. Ese hilo después, ya saben, al final los vamos a coser con la aguja punta roma. Y aquí, miren, voy a tejer una y dos cadenetas. Solamente dos cadenetas. A continuación, dentro de este mismo espacio, voy a hacer dos varetas normales. Acá va la primera vareta, y aquí va la segunda vareta. Perfecto. Este hilo siempre sale aquí. No importa, porque al final lo vamos a coser con la aguja punta roma. A continuación, ya hemos hecho el primer punto. Vamos a tejer aquí una cadeneta. Miren. Y otra. Vamos a hacer dos. Aquí en la primera vuelta hemos hecho una, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a tejer dos. Entonces, y de aquí saltamos de este punto y nos vamos al siguiente arco. Entramos y volvemos a repetir las tres varetas. Porque las primeras cadenetas, recuerden, hacen como una vareta. Entonces, acá tenemos la primera. Acá tenemos la segunda vareta. Y aquí tenemos la tercera vareta. Perfecto. Nuevamente, dos cadenetas. Una, dos cadenetas. Y volvemos a repetir en el siguiente espacio. En el siguiente arco, espacio. Arc. Le dicen en inglés. Y bogen. Le dicen en alemán. Entonces, vamos. La primera vareta. Todo vamos a repetir. Entonces, debemos tener diez de estas tres cadenetas. En todo, en toda la vuelta, en toda la circunferencia debemos tener diez. Miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Todo es diez. Entonces, nuevamente, muy importante. Las cadenetas. Una, dos cadenetas. Y nuevamente, esas dos cadenetas reemplazan este punto. Y también van a ser para hacer el nuevo punto con el color rojo que hice aquí, ¿no? Bueno. Entonces, aquí. Vuelvo a entrar. Tejo la vareta. Son tres varetas. Esto sí es más fácil, ¿no? Hacer este punto vareta es más fácil. Tenemos dos. Tenemos tres varetas. Y las dos cadenetas. Y así vamos a realizar en toda la vuelta, la segunda vuelta de nuestra flor. Y bueno, ya estoy por terminar la segunda vuelta de nuestra bella flor. Acá estoy tejiendo. Debo tejer tres varetas en cada espacio. En cada arco. Entre punto y punto fantasía de la anterior vuelta. Y acá, miren. Acá encontramos ya las cadenetas. Entonces, aquí nuevamente tejo una, dos cadenetas. Y vamos a unir con el punto deslizado. Ya saben, acá arriba de estas cadenetas, acá arriba, miren, hay un punto. Allí vamos a pasar el famoso punto deslizado. Con este punto deslizado se cierran los tejidos, recuerden. Entonces, acá vamos a cerrar el tejido, por ejemplo. Vamos a pasar nuevamente el hilo. Y cortamos. Y termino de pasar el hilo. Acá está. Acá nuevamente. Y miren, ya tenemos la segunda parte de nuestra flor. La segunda vuelta. Es muy rápida realmente de tejer. Ahora, como estoy haciendo con los colores de mi bandera de Perú. Voy a tejer. Vamos a tejer este punto fantasía. Aquí, en vez de hacer tres como hice en el comienzo, aquí hice cuatro. Y aquí, en el medio de las varetas, hice un medio punto. Y entre medio punto y el punto fantasía, tejí dos cadenetas. Entonces, siempre trato de pasar el hilo por donde están los hilos cortados. Entonces, de repente puedo empezar aquí. Al final, todo se cose con la aguja punta roma, ya saben. Entonces, miren, vamos a pasar aquí el hilo y tejo una cadeneta. Siempre se sale el hilo. Y tejo aquí una, dos y tres cadenetas. Y este hilo lo saco y ahí lo... Después lo amarro bien bonito. Lo amarro locoso. Bueno, ya tejí las tres cadenetas y acá, dentro de este espacio, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá al comienzo. Pero, en vez de hacer tres veces, lo he tejido cuatro. He hecho cuatro veces. Entonces, empezamos. Enganchamos el hilo, pasamos una vez, traemos el hilo, ya tenemos una vez. Enganchamos nuevamente, acabamos la segunda vez. Enganchamos nuevamente, acabamos ya la tercera vez. Enganchamos y vamos la cuarta. Y miren, acá tengo dos, cuatro, seis, ocho. Al ojo, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho. Y el hilo, el punto del inicio. Entonces, vamos a pasar nuevamente por los ocho. Pasamos por los dos. ¿Y qué tejemos? Las dos cadenetas. Perfecto. Ahí los estoy escuchando. Como la profe, ¿no? Como la profe en el colegio. Bueno, entonces aquí, encuentro las varetas. Ya tejí las dos cadenetas, ¿no? Hemos tejido dos cadenetas. Y aquí, en el centro, aquí está la primera vareta. En la segunda vareta, tejo un medio punto. Arriba, ¿no? Ustedes saben yo dónde hago el punto. Nuevamente, una, dos cadenetas. ¿Y dónde vamos a tejer el punto fantasía? Aquí nuevamente, por supuesto. Superstation, como siempre decimos en Perú. Claro que es, por supuesto, ¿no? La palabra. Pero es una manera graciosa de decir, por supuesto, station, como en inglés. Como en inglés iba a decir. Dos, cuatro, seis, ocho. Entonces, pasamos por los ocho. Dos, porque son cuatro veces que tenemos que pasar. Pasamos por los últimos dos. Y pasamos una y dos cadenetas. Perfecto. Y nuevamente, encuentro acá las varetas. Y en la del centro, arriba, miren. Arriba, hay un punto. Aquí tejemos el medio punto. Medio punto, punto medio, punto bajo. ¿No? En cada país tiene un nombre diferente. Nuevamente, encuentro el arquito. Y nuevamente, vuelvo a tejer las cuatro. Las cuatro, como lazadas serían, ¿no? Una. Acá vamos por la segunda. Acá vamos por la tercera. Y aquí vamos por la cuarta. Perfecto. Ya tenemos cuatro veces. Y entonces, tenemos ocho. Dos, cuatro, seis, ocho. Nuevamente, enganchamos. Pasamos por los ocho. Enganchamos. Pasamos por dos. Y nuevamente, una y dos cadenetas. Entonces, tejemos aquí las dos cadenetas. Y acá, en el medio de las varetas, tejemos arriba el medio punto. Luego, siempre las dos cadenetas, ¿no? Y nuevamente, acá cuatro veces. Una, dos, tres, y cuatro. Acá pasamos por los ocho. Pasamos por los dos. Y nuevamente, las dos cadenetas. Entonces, se alterna, ¿no? Es el punto fantasía. Luego, viene acá en el medio. El punto medio. Nuevamente, las dos cadenetas. Que es importante para que le dé esa forma redonda a nuestro trabajo, ¿no? El acabado. Queda muy bonito. Entonces, aquí, nuevamente, encontramos el espacio. Y tejemos nuevamente cuatro veces. Una, dos. Entramos dos. Entramos tres. Siempre dejando suelto el hilo. Cuatro. Pasamos por los ocho. Pasamos por los dos. Y una y dos cadenetas. Después de las dos cadenetas, el medio punto. Nuevamente. Una, dos cadenetas. Y nuevamente. Y así, ya estamos terminando nuestra bella flor. Acá tenemos dos, cuatro, seis. Ocho. Pasamos por los ocho. Pasamos por los dos. Y nuevamente. Una y dos cadenetas. Cadenetas en inglés. Chains. Chains. Nuevamente. Acá arriba. En el medio de esta vareta. Acá arriba hay un punto. Tejemos el medio punto. Y nuevamente. Dos cadenetas. Y así, ya estamos terminando nuestra flor. Yo he visto varios llaveros. Con flores. Pero es muy bonito si lo tejemos con los colores de nuestras banderas. ¿No? Es un bonito detalle. Entonces, acá en el medio tejemos el medio punto. Nuevamente tejemos una, dos cadenetas. Y aquí tejemos nuevamente el punto fantasía. Vamos dos. Vamos tres. Y vamos cuatro. Acá pasamos por los ocho. Pasamos por los dos. Y nuevamente las dos cadenetas. Es importante las cadenetas. Bueno, ya estamos llegando aquí al principio. Miren. Tejemos las dos cadenetas. Luego de las dos cadenetas viene en el medio de las varetas. Viene nuestro punto medio. Nuevamente dos cadenetas. Y aquí volvemos a tejer el último punto fantasía. Una vez. Pasamos dos veces. Siempre soltando la lana o hilo. Tres. Y cuatro. Entramos por los ocho. Pasamos por los dos. Y nuevamente una y dos cadenetas. Y aquí en el medio de las varetas. Acá arriba hay un punto. Tejemos el medio punto. Y nuevamente las dos cadenetas. Y aquí vamos a unir con las cadenetas que hemos hecho al comienzo. Acá arriba, miren. Hay un punto. Aquí arriba hay un punto. Y vamos a unir con el punto deslizado. Nuevamente paso el hilo. Y cortamos. Yo ya lo tenía cortado. Y ya terminamos nuestra flor. Miren qué bonita nos ha salido nuestra flor. Aquí es donde le puedes hacer unas cadenetas. Y le pones esos metales de los llaveros. Y es un bonito detalle. Miren, acá les voy a enseñar a perder algunos de los hilos. Por ejemplo, este del medio. Siempre cerrando bien el aro deslizado. Con mi aguja punta roma. Y ya terminamos nuestra flor. Miren qué rápido. Es muy rápida. La puedes regalar. La puede ser para ti. Incluso para vender, ¿no es cierto? En el día patrio, de repente la puedes vender. En el día patrio de cada país, ¿no? Entonces aquí, miren. Yo ya estoy pasando por dentro del trabajo. Estoy en el revés. Miren, yo no paso la aguja por el derecho. Solamente por el centro de los puntos. Y aquí paso varias veces hasta que mi hilo ya se acabe. Para que nuestra flor no se vaya a deshilachar. Y a este hilo ya nadie lo va a encontrar. Porque a veces he tratado de buscarlo y no. Es muy difícil. Bueno. No te olvides de suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Yo soy Marisita Colors. Y bueno, me puedes encontrar en Facebook también. Marisita Colors. Entonces acá cortamos al ras. Acá nos salió totalmente. Perfecto. Y miren el revés. Qué bonito queda. Y miren al derecho. Entonces así vamos a perder todos los hilos. Sí, van a haber varios hilos. Porque son varios colores que hemos utilizado. Pero va a quedar muy bonito. Entonces, bueno. Aquí ya terminamos nuestra bella flor. Entonces estoy por el revés. Entonces acá incluso siempre les digo que pueden hacer una lazada. Entonces pasan por dentro. Y aquí esto lo apritan bonito. Sin fruncir nuestro trabajo. Hasta que pase el hilo. Y acá por debajo. Miren donde está el punto fantasía. Aquí puedo ir pasando. Y ya me paso al centro. Y este hilo ya nadie lo va a encontrar. Y no te olvides de darle un like a este video si te gustó. Y bueno. Ya terminamos. Entonces así vas a perder todos tus hilos. Ya sabes que si vas a utilizar el hilo. Acuérdate el hilo de algodón es muy delgado. Entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, si este fuera el hilo de algodón, por ejemplo. Entonces utilizas dos hebras para que el hilo de algodón sea más grueso. Porque si haces con el hilo de algodón te va a salir muy pequeñita con los puntos que he tejido. Tendrías que tejer más puntos de repente. Y bueno. Ya terminamos nuestra bella flor de Perú, México. Ya conocen ahora cuáles son los colores de mi país, de Perú. Y estos son los colores del país de México. Bueno. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Es totalmente gratis. Y nos encontramos en mi próximo tutorial. Gracias. Chau, chau. Gracias.